En otra información, este fin de semana, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, la CONAVIM, su titular es Candelaria Ochoa Ábalos, salió a respaldar la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador al sostener que la violencia en contra de las mujeres en México no ha crecido al interior de los hogares durante este periodo de aislamiento por la pandemia de COVID-19. Candelaria Ochoa Ábalos sostuvo que lo que sí hubo es un incremento en las llamadas telefónicas de emergencia en 911, pero que no se tiene una mayor solicitud de refugio y eso para ella es el parámetro de que en efecto no hay un incremento en la violencia. Dijo que en abril y mayo se tuvieron menos llamadas, menos atenciones a los centros de justicia y lo que es importante dijo es que todas tenemos, o todos tenemos, dijo, los mismos datos, INMUJERES, INDESOL y CONAVIM, son los datos que dio a conocer. Bueno, frente a esto que dio a conocer CONAVIM el fin de semana, este lunes Nayarit amanece conmovido por un hecho nuevamente violento. El pasado, la noche del 24 de mayo, una joven nayarita fue asesinada, no y así ha sido difundido en redes sociales como una queja, como un reproche a lo que está pasando en general en todo el país respecto a la violencia con las mujeres. No estaba en la calle, no estaba de fiesta, estaba respetando la sana distancia, estaba en su casa, en la colonia Morelos, en Tepic, en la capital de Nayarit y ahí fue asesinada con un arma punzocortante. La Fiscalía General de Nayarit ha confirmado que la joven había sido atacada con un arma blanca, un arma punzocortante, mientras se encontraba sola en su casa. Es otro caso más, otro caso más de una mujer que es atacada sola en su casa y hay una gran indignación social allá en Nayarit. La Universidad Autónoma del Estado emitió, de ese estado en Nayarit, emitió un comunicado sobre el feminicidio de Diana Carolina. Es la mujer que fue asesinada. Hay un antecedente. Diana había denunciado el pasado mes de agosto, en 2019, a través de su cuenta de Facebook, que había sido acosada por un sujeto no identificado. Eso es lo que hay como antecedente. Ya sabe usted, se están haciendo las indagatorias correspondientes, pero otra vez estamos parados frente a estos casos que no parece la... Bueno, ya no parece. Es un hecho que la pandemia no ha sido obstáculo alguno para que en México se reduzcan los feminicidios, los homicidios dolosos en general y la violencia en todo el país. Durante el mes de abril de 2020, en México, este es otro dato, ya está el dato completo, fueron asesinadas en nuestro país 337 mujeres, 267 por homicidio doloso y 70 por feminicidio. Este dato que dio a conocer el gobierno federal la semana pasada como una reducción en los casos de feminicidio, pues en efecto hay una disminución respecto al mes anterior, en marzo donde hubo 78 feminicidios, en abril hubo 70, pero la suma de 267 casos de homicidio doloso en contra de mujeres y 70 feminicidios, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dan un total de un incremento de 6.9% de temas de violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Así que la cifra de homicidios dolosos de mujeres registrados durante abril es la más alta en la historia reciente del país para un solo mes.